¿Juran fidelidad al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia para el cual han sido electos de conformidad con las normas contempladas en la Constitución Política de la República de Guatemala? Sí, sí. Y de esta forma recobrar la credibilidad al sistema de justicia, toda vez que enfrentamos una crisis en distintos niveles y este desafío lo vamos a asumir con una corte de alto prestigio, trabajando de forma granítica y de forma unida en beneficio de la población guatemalteca. Los desafíos de los nuevos magistrados y de la aplicación de la justicia fueron señalados por congresistas, destacando la importancia de rescatar la institucionalidad en el organismo judicial. Una corte que entra con retos importantes, por ejemplo, aportar a la búsqueda de seguridad en el país, que es un tema que es un flagelo ya para todos los ciudadanos. Una corte que tiene el gran reto de luchar contra la corrupción contra el sistema, no solo la corrupción dentro del organismo judicial, sino la misma corrupción en todo el aparato del Estado. La falta de información y la forma como se dieron unas etapas del proceso fueron denunciadas por diputados independientes, quienes, aunque no están conformes, subrayaron la importancia de respetar el juego democrático. Así funciona la democracia, estuvimos aquí presentes en el acto y esperamos nuevamente que el trabajo de los magistrados sea nuevamente probo y que la comisión de postulación haya demostrado que escogió a los mejores candidatos. El oficialismo aprovechó para reiterar la importancia de aprobar el presupuesto y así poder fortalecer al organismo judicial. El Ejecutivo ha mandado un presupuesto de un poquito más de 1.600 millones de especiales para el tema justicia. Pues esperaríamos que la lectura de los demás bancadas sea lo importante de que es la fortalecer la justicia, porque no solo es un tema de presupuestos, sino es un tema también de calidad. Mientras se realizaba la juramentación de los magistrados, en las afueras del Congreso manifestantes exigían que los nuevos funcionarios hagan cumplir la ley. Los retos de los nuevos magistrados es aplicar justicia imparcial, porque últimamente no es un secreto que las cortes han estado por más de 14 años controladas por grupos de poder. Debido al proceso que se llevó, como también a las dudas que generara el mismo, los nuevos magistrados tendrán que demostrar que no tienen ninguna injerencia, que son independientes y que van a trabajar por dar a los guatemaltecos una justicia pronta y eficaz. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.